Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la Semana Gastronómica del Perú en Italy, desde este 23 al 29 de julio. Estamos en los preparativos para que a partir de este lunes puedan ustedes venir y gozar de la gastronomía peruana en un encuentro con la cocina italiana de lo mejor. Los invitamos a partir de este lunes del 23 al 29 de julio. Bienvenidos.